Nos encontramos en la tienda Mercería y Pedrería Flavis y precisamente estamos aquí para conocer todos los artículos que podemos encontrar hay desde listones, botones, en fin, una serie de artículos de Mercería que la gente puede encontrar pero precisamente estamos con la señora Flavia para que nos platique y nos diga más específicamente qué puede encontrar la gente aquí en Flavis Gracias Don Jamil Mira, hemos hecho una reingeniería, una modificación a la mercería, aparte de cambiar de domicilio y lo que hemos estado implementando es hacer las asesorías de diseño y vaya, todo lo que sea la imaginación del cliente, nosotros se los plasmamos todo lo que sea desde los accesorios para los aretes, accesorios para el carro paqueterías para guardar cosas en sus casas, inclusive para hacer modificaciones dentro de sus casas y les podemos diseñar desde las cajas y todo eso entonces, y bueno, las clases de manualidades que tenemos, por supuesto que ahorita vamos a explicar alguna de ellas, nada más para que se den cuenta de las cosas y todo lo, la extensión de productos que tenemos lo que queremos es que no sea, no nos ubique nada más porque existan unos productos sino que realmente podamos plasmar ante el cliente como que toda la imaginación y que lo estamos haciendo pues como nuestro logotipo lo dice, de corazón siempre al servicio y que quede además con satisfacción los clientes entonces, pues aquí te digo, encontramos de todo el surtido y siempre estamos como a la tendencia y la vanguardia de todos los artículos de mercería no nada más quedarnos estancados en lo básico sino siempre estarles poniendo en tendencias de lo que es la moda y las tendencias de lo que es manualidades sabemos que si hay personas que desean traer algún artículo para que les sea grabado alguna leyenda, algún nombre ¿es posible hacerlo? ¿qué limitante hay? ¿cómo deben ser los artículos? o a todo tipo de artículos se pueden hacer esas grabaciones como te decía, bueno, todo lo que sea la imaginación del cliente si quieren plasmarlo desde una chamarra de piel se les puede grabar hasta las plumas que fabricamos y que elaboramos nosotros mismos todos los artículos de promoción además no nada más es para mujeres o para mercería en sí o pedrería, sino que hacemos todo lo que es de diseño desde el diseño de la imagen de una empresa les ayudamos a ir colocando artículos que realmente sean de utilidad desde los reciclados hasta las plumas que grabamos con el nombre desde las que tenemos de madera y todos los llaveritos que elaboramos nosotros mismos bueno, pues hacen de todo entonces sí, hacemos de todo y bueno, lo importante es que el cliente siempre tenga como que presente de que nosotros les podemos resolver los problemas en cuanto a la imaginación que traigan correctísimo, muy bien entonces bueno, hoy vamos a presentar un artículo que básicamente es nuevo en el mercado de México esto se originó en Rusia y en la parte de Alemania donde hace mucho frío y son situaciones donde generan mucha lana entonces hoy vamos a trabajar no nada más con el fieltro que es el fieltro normal con el que trabajamos normalmente sino le vamos a introducir nuevas aplicaciones a lo que es la lana si nosotros aquí en México normalmente la conocemos en metros pero esta es como sale la lana del animal y bueno, lo que hacen es naturalmente teñirlo con fibras naturales o materiales naturales y entonces lo que se está introduciendo a México es nuevas que se le llama lana decorativa para esto utilizamos una aguja especial que se venden y que aquí mismo las vendemos que vienen en paquetitos de tres y podemos utilizar desde esta aguja y lo que necesitamos es un cojín donde tenemos que empezar a tener firmeza porque hay que tener mucho cuidado con la aguja porque no es una aguja normal no es una aguja común entonces hoy vamos a hacer como este tipo de virgencitas que sirven como llaveros o algún regalo muy especial o inclusive para hacer como recuerditos para primeras comuniones, bautizos o algún detallito que se le pueda regalar a los amigos o amigas entonces para esto necesitamos unas bolitas de unicel que es la más pequeña para elaborar la cabeza un huevo de unicel también de los más pequeños para poder elaborar el cuerpo y de ahí partimos normalmente lo que hacemos es empezar a forrar la cabecita con el color carne de la lana decorativa y entonces para que tengamos mucho cuidado es ir encajando la aguja para que se vaya metiendo la lana decorativa en la bola de unicel como ven va armando y esta ya se queda pegada y ya no se mueve para nada en absoluto como lo llevamos así de esta manera entonces nos va quedando una bolita que se transforma así y queda protegido posteriormente vamos poniéndole las figuritas con los demás colores hasta formamos la cara con cada uno los ojitos los cachetes y la boquita y después vamos haciendo nuestras figuritas de esta manera para que pueda quedar este es un zanjudastadeo y este ahorita lo van a ver formado y bueno de ahí partimos para posteriormente empezar a hacer por ejemplo si queremos hacer el cuerpo y elaboramos lo que vaya a ser el vestidito igual introducimos un pedacito de lana y entonces empezamos aquí mismo en la colchoneta a meterlo es encajar ensartar y volver a sacar en el mismo lugar varias veces ¿para qué? para que lo que vaya haciendo es encajándose y que quede fijo posteriormente si se ve ya no ya se va agarrando y entonces esto se va quedando fijo y esto le vamos dando tengan mucho cuidado porque esta aguja es demasiado filosa y puede provocar accidentes para más facilidad pueden ponerse algunos dedales o alguna cosa que les proteja en fin y ya que tenemos nuestro cuerpecito que va quedando la forma así empezamos a hacer los pequeños detalles hasta que ya nos quede una forma de cada una esta como por ejemplo que es el San Antonio de Padua de Cabeza está la Virgencita y bueno aquí tenemos diferentes Virgencitas esta la podemos aplicar como les decía para hacer algunos llaveros yo en este caso lo puse en un USB para que no se me pierda tan fácilmente o aquí que tenemos el otro que le puse otra Virgencita con una pedrería y es de acuerdo a la imaginación de cada uno esto también se puede aplicar en collares o en aretes que es algo súper innovador y que realmente este primavera verano se usó mucho posteriormente podemos hacer algún otro detalle que pueda ser para un adorno para el saquito y lo mismo hacemos hacemos las figuritas y vamos armando la figurita y aquí mismo en la cama de la colchonetita vamos introduciendo la lana y la aguja y entonces nos va quedando una forma de flor que después ya nos da y podemos hacer el adorno si se fijan yo ya tengo elaborado casi la mayoría y esto queda perfecto para cada uno de los adornos se le pone un broche de gafet y entonces ya lo dejamos cosido y puede ser un buen detalle puede ser un detalle para acá puede ser un detalle para el cabello y con eso hacemos y armamos un buen regalito que inclusive aquí mismo en Flavis tenemos detallitos como estos que se los damos junto con todo y las bolsitas para que puedan hacer armar sus regalitos ya solos y aquí mismo de aquí mismo puedan partir con todo y las bolsitas de regalo ya no necesitan andar buscando donde forrar sus regalos bueno también para eso podemos elaborar una infinidad de cosas lo pueden aplicar en la tela en camisas que quieran reciclar que en fin aquí es donde les comentaba que podemos hacer cualquier idea cualquier diseño que nosotros tengamos en este caso yo estaba armando un oso ¿si? que es este oso que estamos aquí ¿si? y entonces empecé a armar desde el cuerpo si se fijan ya empecé a armar toda la lana decorativa igual encajando como se debe de encajar la aguja este ya está relleno entonces no necesito prácticamente mi cama de colchoneta y para que nos queden formas así lo mismo hice con el brazo ¿si? con el brazo y con las piernitas que es donde estamos trabajando con las piernitas como ven es algo como que súper sencillo es algo que se pueda y súper detallistas porque es algo que se pueda regalar y no se no se tira esto lo puede traer uno en cualquier parte de la mano en la bolsita en el llavero y se pueden hacer infinidad de cosas como esto por ejemplo hay una arañita que se pueden hacer también para los para los adornos para preescolar entonces bueno como esta clase hay infinidad de cosas que se puedan elaborar y bueno la idea de nosotros es que nosotros les vendemos los productos pero también les damos la asesoría para que ustedes se puedan sentir bien ya sea que quieran tomar la clase o que ustedes mismas se llevan los productos o nosotros se los elaboramos entonces pues a cualquier cualquier situación que esté al alcance de nosotros con la imaginación están quedando en muy buenas manos con nosotros y a la hora que ustedes quieran pues muy completo señora Flavia nada más finalmente los teléfonos y a los que se puede dirigir la gente que tenga interés en aprender las manualidades y acercarse aquí a Flavis los teléfonos el teléfono de aquí del negocio es con la Lada 311 y es 181-1963 el teléfono de celular es 311-246-1466 y estamos en Carrizo 140 a dos cuadras del periférico de la Gacera que está por la Roble estamos a dos cuadras de la Gacera y el Oxxo que está ahí y baja dos cuadras hacia la derecha y luego luego se ve el anuncio de Flavis y también nos puedes encontrar en la página con www.flavis.com.mx o escribirnos al correo de flavia arroba flavis.com.mx muy bien pues muchas gracias y nos encontraremos en la próxima quedo a sus órdenes gracias 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 gracias